Vámonos hoy Grupo de los clásicos A ver, ¿para qué? Para el Batán, Albertas, San Francisco, Teotihuacán Vámonos hoy Suavecitos Suavecitos A mi amor de afán A mi amor de afán A mi amor de afán Y el famoso Para la bella Zulín Mi compadre Flory En mi manía Gracias por todo el apoyo Y que venga Que venga el sol Con 37 Juan Vámonos hoy Malditos Y ya Presido un hombre Para los cinco cabrones Hermano Marín y Oscar Para los que ya aquí La pequeña Mari Se vengo a la paria Para los mocosos yery La banda sin nombre El pequeño mañana Pueblas locos Toquitos venidos Hermanos que van a Bienvenidos hoy San Miguel de los de Corazón Dos, cuatro, tres Y yo te voy a dar Abre la puerta Señor Para la mano Señora La famosa Chavir Manditos al bañar La mano La puerta Señora Todo el baño Trece Un traguito Del baño Vengan de uno Y sus posas Verdad Hasta allá Y de nuevo 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 Álvaro y fieles Hermanas Van a cesar La famosa Cari Las calacinos Y tocale bolita Ábreme pronto Por favor Quiero calar Este dolor Y toque calciarte Puedo olvidarme Paña 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 Y el famoso Segue reggae Pa Segue reggae Pa De ya De si un hombre Vamos Y seguimos más tóxicos Que en la La famosa Linda Para el gato López Para hoy Mi salvato Te va Hermida Portes Siempre con la paña El barrio CPE Portes La mania De que la siglo El reto El barrio PBC Pagaritos Amor Y El pecado Rodri El chilo Siempre Fatia Chupi Para que Pici raspado La mosca y fene El duicho y el calcio El labio borrachoso Armando Varela Para Chuchita y Jalotepec Santa Cruz Santa Cruz Buenavisa La familia Mi ganta Buenas noches Para la paña De que la sigla Las chicas Mineras de sabor Para Borrados de mil colores Te decía Chió te amo Te adoro Ábreme pronto Por favor Quiero calmar La hermosa De la sobra Y hasta el barrio, cuando te casas Y se van a por amor Y se van a por amor Invertir Y se van a no te ver Para más de los huevos, sigo veintisigo La balada y sin nunca Son incelos El movimiento De ver Más tóxicos que nunca Dice Caesos, amor y lupe La pequeña Diana Y se van a ver a San Isidro La de Grims Corona y Chucho La pobre de Térez Pricol Las en los que faltaron Rezan los caras Ron Conal A no veinte y siete Este mal la quita la bella Esas en los siete más impresiones Sabroso Palá Reo, luke y paraones Me lo llevas a la muerte Salmón Toda la raza loca Y en parte de Chiraco Siempre España Toda la raza loca Buenas noches La coriza se va Abre la puerta señora Ven a montar Sonido de corazón Sonido de corazón Se viene a reportar El flor El canso Se está Manamara Maite y el buji Mencha Benito Otrito Sonido de la corta De ella La hermosa La chica Rodela Chacuales La pequeña Natalia ¿Quién me varia? Ahora Ábreme pronto Por favor Presidante El mamá Señor Borracho El dinero El dinero Y el dinero El mamá Es el dolor Lucky paraones Vamos Chime con la paria Y no son pachacoro Oscar Pérez Por decir Gracias Las cosas Las cosas Paloma Son mis Chomigos Man y chomitas Son los que faltan Ser lobo Man y chico Mayo el veinticinco Otra vez Todos los años se ven Que Chimpe con la paria La hermosa Yuseni Paukecino Bienvenidos hoy Erró los malditos hippies Para ser que sí Morenitas de sabor Morenitas de sabor Zapata Frutos La Romero Barca La Mafia de Anarco El impresionante Sonido Fania 97 Bueno, pues vamos con el último tema